Nublense abrió las puertas del Complejo Deportivo en Paso Alejo para compartir junto a los fanáticos. Los hinchas recorrieron las instalaciones, vieron el entrenamiento del plantel profesional y al término de la visita conversaron y se sacaron fotografías con los jugadores y el cuerpo técnico. Además de recibir regalos y participar del sorteo de camisetas. Amigo, cuéntanos qué te pareció la experiencia de compartir con los nuevos jugadores de Nublense en esta temporada que se viene, la pretemporada. Bueno, nos hace que estemos más cercanos a la campaña que comienza este año y ver un poco más de cerca el trabajo que se hace con los jugadores. O sea, ver su personalidad dentro de la cancha, antes de comenzar el campeonato, cuál es el alineamiento del equipo y ver un poco más el profesionalismo de lo que significa el cuerpo técnico y la institución. Bueno, conocer, bueno, primera vez que estoy aquí en el Paso Alejo y ver las instalaciones, ver dónde están, dónde entrenan tus jugadores de tu club y todo eso creo que es genial. Y la experiencia de estar cerca de ellos también, ¿cierto? Nos empapa un poco, nos reencanta, nos vuelve a enamorar de este color de nuestra camiseta, lo que es Nublense. Como hinchas, ¿cuál es tu sueño que esperas para este 2019? Bueno, el ascenso y ojalá que sea en el primer lugar. O sea, llevamos muchas malas campañas, estamos todos los años con la misma ilusión y esperemos que este año se dé, que podamos ascender y este es un lugar que merecemos estar. Yo creo que en Nublense es una institución muy grande, en regiones falta reencantar a la gente que se ha perdido. La gente está, es un capital muy importante y creo que estas instancias hacen que el club crezca. Ya, o sea, esperemos que sea de forma abierta, masiva, para todos los hinchas, o sea, que todos los hinchas tengan la oportunidad de poder estar acá en estas instalaciones y de cerca con el plantel. Integrante de la Barra de los Re Diablos y del Piño de los Huerfanitos y Chidambio. Aguante la RDE. ¿Qué le parece esta iniciativa de Deportivo de Nublense de abrir las puertas para que ustedes, los hinchas, estén más cerca del cuerpo técnico y también de los jugadores? Sí, como ya hablaba anteriormente, se agradece mucho esto, ya que nos acerca a la parte logística que muchas veces no vemos nosotros del club, nosotros vemos el partido en sí y saber que se les dan las condiciones a los jugadores para que puedan hacer las cosas bien dentro de la cacha y reganar los triunfos y el ascenso, que eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero salir campeón, no quiero ascender. Esa es la verdad. Oiga, ¿y cuáles son las expectativas más allá de ser campeón, más allá de lograr el ascenso? ¿Qué espera el hincha de Nublense? ¿Qué espera la gente con estos jugadores? Sí, lo hablé hace unos años atrás, lo que esperamos como hinchada, como gente de Chileán es que el jugador sienta que está en un club grande, que es un club importante, que corra todas las pelotas, que se barra, que tranque con la cabeza. Muchas veces no se dan los partidos el triunfo, pero si el equipo le pone, uno agradece eso. El último partido con Cobreloa en Calama se perdió, pero el equipo corrió los 90 minutos y uno estaba contento. O sea, en realidad perdimos, pero me fui contento a la casa porque se estaba demostrando otra cosa. Eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros sabemos que somos un club, no somos el Real Madrid ni otro equipo que podamos pedir títulos siempre, pero sí pedimos identificación. Eso es lo que nosotros queremos. Me imagino. No, 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 no No idea that you're indeed I dreamt about you nearly Every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow When I play it on repeat Until I fall asleep Just filling drinks on my set seat Thank you